qué 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 y gente cómo está bien es este nuevo vídeo gente en este vídeo hablar acerca de la nueva línea admisiones del brown bear que fue agregada hace tres días pues como pueden ver apenas tengo 300 millones porque me gasté todo lo que me quedaba en royal jellies y amuletos y conseguí otra tadpole b y otra vector b como pueden ver en esta parte o net puso una tabla en la cual muestra las 100 personas que más han ayudado al brown bear en estas nuevas misiones lo bueno esta nueva línea de misiones que fue agregada hace tres días es que al completar 25 misiones te da un silver egg al completar 50 un gold egg al completar 75 un diamond egg al completar 100 un mythic egg al completar las 300 de una skin del brown bear para el cubo de al completar 750 misiones da una start trip y cada 500 misiones después de las 750 da una start trip por ejemplo después de las 750 en la misión 1250 que completes te va a dar una start trip en la 1750 otro start trip y así sucesivamente y estas misiones se pueden completar cada hora por ejemplo se completa una misión y toca esperar una hora para poder recibir otra entonces vamos a comenzar a hacer las misiones a ver qué tal en esta primera misión piden cosas muy fáciles pero creo que después se van a ir complicando como les comenté antes sólo se puede pedir una misión por hora que me dice que tengo que esperar 57 minutos de nuevo para pedir la siguiente Pues bueno gente espero que les haya gustado Danle like, suscríbanse, comenten No olviden compartir y nos vemos en el próximo video Chao